...graves incidentes se produjeron hoy en el partido entre Peñarol y Neulsor Boys de Rosario, disputado en el campus municipal de Maldonado. Con toda la información ya recibimos a Martín Quezman. ¿Qué tal Martín? Gracias Javier, buenas tardes. Bochornoso, así se puede llamar el capítulo de deportes en cuanto a su presentación. Peñarol fue a jugar un partido amistoso a punta del este en el campus ante Neulsor Boys de Rosario. Ganaba al equipo de Julio Rivas por un gol contra cero, gol convertido por Brian Rodríguez. Y después un lamentable final. Batalla campal en el medio del campo de juego, Julio Mozo como protagonista. Y allí van a ver ustedes las imágenes, lo que ha sido para lamentar. Así comenzaba la historia en el campus, de manera espectacular para Peñarol. Brian Rodríguez convertía su primer gol en este nuevo ciclo carbonero. Pero todo lo bueno dura poco, es lo que dicen. La alegría se terminó en la mitad del campo de juego cuando una pelota fue alta. Allí la disputaba Julio Mozo con Mateo, el de Neulsor Boys de Rosario. Forcejeo para aquí, forcejeo para allá. Y acostado termina el blondo volante del equipo rosarino. Es que Julio Mozo le aplica un recto derecha al mentón de Mateo, cayendo este al verde césped del campus de Maldonado. Bochornoso Peñarol en punta del este, los árbitros se fueron en el medio de la trifulca. El partido quedó suspendido y Peñarol con una pésima imagen, al igual que este equipo de Neulsor Boys de Rosario. Cabe destacar la actitud de muy pocos jugadores que se dignaron a separar. Varios querían participar de la batalla campal. La peor parte se la llevó Mateo. Julio Mozo quedó como el agresor y el culpable de que el partido tenga este final poco deseado. Igualmente, después habló con Damián Herrera. Nos entreveramos ahí, una pelota de vida. Nos entreveramos y la verdad que reaccioné muy mal. Como hombre que soy, le pido primero que nada disculpas al jugador de Neuls. Después a mis compañeros, se la pedí, y a la gente que vino del espectáculo. Hoy finalizamos la pretemporada, la verdad que lo estábamos haciendo muy bien, con un buen fútbol. Y bueno, lamentablemente, un momento de calentura, perdí la cabeza y bueno, reaccioné de esa forma. Y creo que nuevamente tengo que pedirle disculpas al jugador y a todo el grupo de Neuls.